¡Artuño Aixo Castañeda! ¡Asesar un latino! ¡Comisión, UCT, sindicatos de poder! ¡Comisión, UCT, sindicatos de poder! Hoy es un día histórico. Por primera vez las organizaciones sindicales de las naciones periféricas del Estado estamos aquí a manifestarnos en Madrid, delante del Ministerio de Trabajo para que el gobierno español, para que la opinión pública española tome nota de que no todos los sindicatos que actúan en el Estado español están vendidos al poder y a la patronal. ¡A esto es España! ¡Caña, caña, caña! ¡A esto es España! ¡Caña, caña, caña! Hemos venido a Madrid, al Ministerio de Trabajo, a denunciar el ataque más importante de las últimas décadas contra los derechos laborales y sociales. Y hemos venido a reivindicarnos, a decir que no somos organizaciones sindicales que se subordinen, que se resignen, que acepten la hoja de ruta que manda el capital e interpreta como tontos, porque son tontos, como pollos sin cabeza, la política al servicio como nunca del capital. ¡Como pollos sin cabeza al servicio del capital! ¡Hoy no se puede aceptar que haya sindicatos dispuestos y acompañando a los gobiernos en el viaje que están haciendo ante esta crisis. Nosotros no podemos aceptar que eso sea lo que se entienda por sindicalismo de clase. Hay solo una respuesta ante esta crisis y es el sindicalismo de confrontación, el sindicalismo que no renuncia, el sindicalismo que está dispuesto a organizar a los trabajadores y a las trabajadoras y a situar ahí la alternativa que se nos ha negado y se nos ha quitado desde el ámbito político. Y en esa estrategia tenemos que ver también la reforma de la negociación colectiva que están negociando en estos momentos. Una reforma que por la vía de la centralización de la negociación colectiva pretenden burocratizar más, apartarla del control de los trabajadores y de las trabajadoras, apartarla del control de aquellas organizaciones sindicales que no compartimos el modelo sindical de comisiones obreras y UGT. Pretenden matar un arma fundamental de la clase trabajadora para mejorar sus condiciones laborales y sociales. Por eso venimos aquí, los trabajadores de Galicia, de Euskadi, de Cataluña, de Canarias, a decir que tenemos derecho a decidir nuestras condiciones laborales y sociales y que no estamos dispuestos a que no las impongan vía decreto o vía pacto de las cúpulas de la patronal y de comisiones UGT. El objetivo del capital es un saqueo, es un atraco, es transferir renta de nuestros bolsillos a los bancos y a las grandes empresas. Buscar el empobrecimiento de la gente, empobrecimiento colectivo de la gente. Esa es la agenda que tiene el capital porque le trae sin cuidado lo que nos pase. ¿Cómo? Mediante lo que llaman reformas estructurales. ¿Han hecho la reforma laboral? ¿Han acordado la reforma de pensiones con comisiones y UGT? ¿Están en la reforma de la negociación colectiva? Y nos están presentando en cada sitio todos los partidos que tienen opción de gobierno. Todos son todos los presupuestos más antisociales de la historia. Es una cacería. Están desarrollando una cacería de derechos laborales y sociales porque la clase política que está aquí ha levantado la veda y les ha dicho, pasad y llevaros todo lo que queráis. Eso es lo que están haciendo. ¡Ahí está España! ¡Caña, caña, caña! ¡No falta dinero! ¡No falta dinero! ¡Sobran la droga! ¡No falta dinero! ¡Sobran la droga! Y desde Madrid lo que se está impulsando es un proceso de centralización, centralizar aquí la capacidad política para otorgársela al capital. La reivindicación del derecho a decidir sobre nuestras condiciones laborales y sociales es la alternativa a la concentración de poder. Esa es nuestra reivindicación y lo hacemos por una cosa, porque esto tiene alternativa. Se pueden y se deben cambiar las políticas. Se pueden hacer políticas al servicio de la sociedad. Se pueden dar a los trabajadores instrumentos para defender sus derechos. Y se puede, de una vez, limitar las ansias de beneficio del capital, porque no tienen límite por ellos mismos. Ese límite que hayan decidido ellos no poner es lo que vamos a poner nosotros. Ese es nuestro compromiso y eso es lo que vamos a fortalecer con esta movilización. Hoy venimos aquí para luchar con más fuerza en nuestros pueblos. ¡Ánimo, Etaurreira! ¡J.K. Mónalonguí y Borotá! ¡J.K. Mónalonguí y Borotá! Solo la movilización de la clase trabajadora puede tirar abajo este modelo económico y social tan injusto y tan insolidario. Solo la lucha de la clase trabajadora puede conquistar un nuevo modelo económico y social que sea favorable a nuestros intereses, que garantice derechos básicos a la mayoría social, como el derecho a la enseñanza, como el derecho a la sanidad, a la vivienda, al empleo, a la paz y a la soberanía de los pueblos. ¡Bravo! ¡Feliz Arcegue! ¡Feliz Arcegue! ¡Feliz Arcegue! Esta es nuestra lucha, esta es nuestra utopía, pero esta también es nuestra esperanza. Compañeros y compañeras, ¡viva la lucha y la solidaridad de la clase obrera! ¡Bravo! Para que mi pueblo, nuestro pueblo, colonizado, negado, ultrajado, forme sindicatos verdaderos que respondan únicamente a las necesidades y aspiraciones que tiene planteadas la clase obrera, campesina, marinera. ¡Feliz Arcegue! ¡Feliz Arcegue! Tierra de la clase obrera, campesina, marinera. ¡Feliz Arcegue! ¡Feliz Arcegue! ¡Feliz Arcegue! ¡Feliz Arcegue! ¡Feliz Arcegue! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!